El comerciante franco-macorizano Juan María expresó este lunes que la huelga convocada por el Falpo por 48 horas en esta ciudad de San Francisco de Macorís exigiendo reivindicaciones debe de realizarse bajo estrictas vigilancias para que no se le salga de las manos. Ciertamente que los paros huelgarios no benefician a nadie. Ciertamente que se paralice lo que es el movimiento empresarial, negocio cerrado. Eso va en detrimento realmente de la población en el sentido de que no hay movilidad. El Estado deja de percibir millones y millones de pesos cuando se aparecen dos días. Pero todos sabemos que San Francisco de Macorís es una zona donde no hay gran cantidad de empleo fijo. Por esta razón la gran cantidad de los ciudadanos son chiriperos que trabajan hoy para comer mañana. O sea, si tenemos dos días de huelga, no sé cómo se la va a bandear a aquellas personas que trabajan hoy para mañana, donde va a estar cerrado martes y miércoles. Entendemos que se debe reunirse. Nosotros como comerciantes hacemos un llamado. Podemos servir como mediadores para que las autoridades y el Estado Popular se reúnan y haya una solución. Porque lo más ideal, lo más ideal es el diálogo. Podemos hacerlo antes de, o sea, previo, preventivo. No hacerlo después de, porque ya está la huelga dada. Ya si hay muerte, que se deberían evitar y hacer un llamado al sector popular y a la Policía Nacional para que se eviten la muerte. Porque una muerte no tiene precio. NTN, Robinson Polanco.